qué tal amigos de youtube como vieron esta vez es un vídeo diferente va a ser un unboxing y es la primera vez que utilizo mercadolibre y pues quise grabar como llegó mi paquete miren aquí está el paquete vamos a ver cuando lo pedí lo pedí por internet el día 15 de mayo como ven aquí dice 15 de mayo en el ticket en la página me hicieron que me llegaba del 20 del 18 al 21 de mayo y les comenté que me lo pedí el día 15 ayer día 16 me llegó el paquete o sea fue menos de 24 horas yo encargué un micrófono este para el celular para que me sirva para hacer los vídeos con una mejor calidad audio ya que se escucha lo que no se escucha bien la verdad y quiero mejorar el audio voy a poner una foto de lo que supuestamente voy a recibir sin más vamos a hacer el unboxing de mi paquete y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.